¡Hola, Yalón! Estamos en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana, escuchando y recibiendo Cabalá Leculán, Cabalá para todos. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo de habla hispana. Saludamos a todos quienes hacen posible Cabalá Leculán en la producción de Daniela Ferrín, en los controles a Julia y a la dirección de la radio, Adrián Isanzo, y quienes habla en la conducción, Juan Simankiewicz. Como comenzamos con una nueva semana, entre el inicio de Hodesh Kishlev y para allá Toldot, y le damos la bienvenida al profesor Arundertsión. Profesor, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Comenzamos así esta nueva semana. Estamos en esta semana que comienza el Rosh Hodesh de Kishlev. Es un mes muy especial. Ya vamos a estar hablando en el transcurso de este programa, de este shiur. También tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes, y vamos a estar intentando de aclarar, de explicar, mientras están sonando los teléfonos, estamos recibiendo mensajes, y bueno, compartimos aquí, desde aquí, Cabalá Leculán. Y no solamente comienza el Rosh Hodesh de Kishlev, sino que también nos encontramos en el transcurso, la vivencia de Parashat Toldot. Parashat Toldot, que es nuestra lectura semanal, que está relacionada con Yaakov y Esav. Vamos a estar disfrutando de este conocimiento, la enseñanza espiritual que tiene para cada uno de nosotros. Estuvo la semana pasada una visita y muchos me han estado comentando acerca del programa. Y qué lindo, porque sí, Cabalá Leculán es un programa que está abierto. Juan Simankiewicz trajo un invitado, y poder ver y distinguir las personas que estuvieron conectadas a Cabalá Leculán, la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Y esto es muy interesante, que uno pueda discernir esa tendencia de religiosidad, con esto tan hermoso y bueno, que en un punto tiene una apariencia de pluralista, el conocimiento espiritual, en este caso de la ciencia de la Cabalá. Así estamos comenzando esta nueva producción en este día. Y tenemos en los controles a Juli, que va a estar poniendo al alcance de cada uno de nosotros para disfrutar música para el alma, música para el espíritu, música que verdaderamente nos hace pum para arriba desde nuestra esencia interior. Muy linda la música. Cortamos una parte y después por otro lado arrancó en esta parte del fondo musical de Mordejai Ben David. Vamos a estar recibiendo una reflexión. La semana pasada hubo comentarios que a la gente le gustó, la manera que estaba proyectando el trabajo. Juan Simankiewicz dice, Aarón, ya podés irte tranquilo que Juan está haciendo las cosas muy bien, y qué lindo. Y no es que uno hace falta que no esté o estar, sino que cada quien da su impronta personal, y esto es verdaderamente maravilloso porque también demuestra un crecimiento. Así que vamos a estar recibiendo parte de una reflexión antes de entrar a un comentario acerca del Hodesh Kislev. La reflexión, por qué el hombre destruye, por qué causa estragos en el mundo. Este mundo fue diseñado de tal manera que no haya progreso sin dar primero un paso hacia atrás. La noche viene antes del día, el dolor antes del placer, la confusión antes de la sabiduría. Pero luego el Eterno hizo al hombre, que se afana más allá del propósito de las cosas, que anhela traspasar la naturaleza para abrazar el infinito. El hombre también debe primero caer para que pueda levantarse. Pero dado que su salto va más allá de la naturaleza, debe primero caer por debajo de ella. Eso mismo es el pescado, una caída debajo de la naturaleza. Y ese es el poder del retorno, el saltar más allá de la naturaleza. Qué bueno. Cosas para meditar y para reflexionar. Cosas para volver a pensar. Y qué bueno, esta es la oportunidad que tenemos a través de www.conexiónabierta.com.ar poder estar grabando este material que nos provee esta radio online. Kabbalah Le Kulam, que es la primera producción de Kabbalah en lengua española. Y que estamos tanto haciendo un trabajo de difusión de la ciencia de la Kabbalah, como también con ello acompañando lo que es el esclarecimiento. Les prometí recién que íbamos a hablar acerca del Hodesh Kislev. Este mes, este Hodesh, tiene una cualidad y una característica muy significativa que dentro de este mes tenemos el día 25 de Kislev, la celebración singular, la celebración especial de Hanukkah. Haga Hanukkah. Y esto es muy importante porque llevan, dicen los sabios, a que esa persona de buena voluntad se prepare para estar celebrando, para estar haciendo, para estar dando la bienvenida a esta celebración de Hanukkah, que se conoce como la fiesta de las luces. Es la celebración de la reinauguración del Betamigdash. Y hoy por hoy, el Betamigdash es todo cuerpo, toda persona, que se ha dispuesto a realizar una limpieza interior, una limpieza también externa, porque todo está relacionado también con la MIGVE, y para que las cosas sean una nequía, un lavamiento, una limpieza interna, como también una limpieza exterior por medio de participar de la MIGVE. Y esto es todo un cortejo, toda una preparación para disfrutar de esta celebración que es Hanukkah, la fiesta de la luz. Y dicen los sabios que para esto es necesario prepararnos en un Mesirutanefesh. Y este Mesirutanefesh es, y se trata de preparar nuestro ser, en disponer nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, en una entrega devocional completa. Algunos tienen el concepto de Mesirutanefesh como que es entregar la vida, entregar el cuerpo, hasta rendir la vida, doblegarnos hasta la muerte, por amor al eterno. Sí, sí, pero eso podríamos decir también es un extremo. Yo no estoy hablando de este extremo, sino que estoy hablando de un punto de partida. Estoy hablando de esto que es un comenzar, el darnos una oportunidad. Hace muy poquito tiempo que hemos comenzado un nuevo año, Rosh Hashanah, y este es el tercer mes, por así decir, del inicio de este nuevo año, y estamos en el inicio de una nueva etapa, de una nueva y buena etapa. Todo depende de nosotros. ¿Cómo queremos hacer de este año? Vamos a comenzar el tercer mes y todavía estamos con energía para arrancar y apostar a cosas nuevas y buenas. Pero para esto nosotros necesitamos desde la Kabbalah hacer una entrega, hacer, por así decir, una ofrenda. Que nuestro ser, que nuestra persona, que nuestro cuerpo se transforme en una trumá, que se transforme en un instrumento de ofrenda. Y cuando nosotros alcanzamos esta dimensión es porque vamos camino a esta luz. No solamente cumplir, no solamente participar, no solamente realizar la celebración de Hanukkah de manera tradicional, sino hacerlo en Ruach vehemet, en espíritu y en verdad. Es decir, en otras palabras esto se trata de poder hacerlo en una entrega completa de palabra y de hecho. Así que comenzamos ahora en esta semana este Rosh Chodesh, este Chodesh Kislev, que es un camino hacia la luz. ¿Cómo está nuestro ser interior? ¿Está iluminado? o se encuentra en oscuridad. Los sabios dicen que tenemos que tener cuidado que si tomamos distancia de la luz, es decir, del Eterno, del Santo, del Bendito Sea, esa luz que habíamos recibido en un momento se puede tornar en oscuridad. Y esto es importante para que podamos saber, comprender, tener en cuenta que si hemos recibido y estamos recibiendo luz del Eterno no creamos que eso es suficiente. Debemos crecer en luz. ¿Sí? Crecer en luz es crecer en el bien. Crecer en el bien significa dejar de ser raya, dejar de ser egoísta. Raya, esta palabra etimológicamente dentro de lo que es la lengua hebrea significa maldito. Pero en el lenguaje de la cabalá un raya es una persona egoísta. ¿Sí? ¿Qué tan egoísta soy? ¿Qué tanto me interesa de mí y no me interesa de otro? ¿Qué tanto me interesa el bien solamente para mí y no me interesa compartir el bien? Todo esto es lo que tenemos que limar, todo esto es lo que tenemos que buscar de quitar todas estas clipots, quitar cada una de estas clipa, es decir, limar cada una de estas asperezas que nos transforman no en una persona sino en un puerco spin. Poder luchar conmigo mismo no es fácil, los sabios dicen que más fácil es hacer o abstenerse de hacer que lograr el cambio. quiere decir que lo complicado es el cambio, ¿sí? Vamos, apostemos al cambio, al poder trabajar con mi persona para alcanzar este tiempo de luz que es Hanukkah y que Hanukkah realmente no sea una celebración tradicional sino que sea una celebración desde el interior disponerme a comenzar a partir de Hanukkah pero trabajar antes para esto de disponerme a partir de Hanukkah de transformarme en un transporte de luz ser un ser de luz sí y para eso tengo que estar corrigiendo una serie de cosas es decir cómo es mi cabaná cómo estoy viviendo la intención de la vida qué intenciones tengo en la vida tengo buenas intenciones tengo malas intenciones cómo está dirigida esta intención este propósito sí y esto es lo importante que este mes Kislev nos ofrece esta energía una energía de preparación una nueva energía para cambiar toda energía negativa en energía positiva para cambiar esta energía aparente y transitoria en una energía de vibración eterna que esto pueda ser que pueda trascender que pueda ser verdaderamente un contagiar para bien así aquí estamos disfrutando cabalá de Kulam y cada día que se nos presentan nuevos desafíos que debemos abordar de manera sabia e inteligente para superarlos y emerger de ellos con una energía y una visión amplia vamos a dejar la pregunta para el próximo bloque profesor ¿qué es el Adam Katmon? vamos con buena música profesor habíamos dejado en el bloque anterior la pregunta del Adam Katmon estas preguntas son preguntas que permanentemente a diario de una manera u otra y a veces me olvido si lo hablé aquí o lo dije en una conferencia o en el programa de televisión y ¿por qué? porque claro son preguntas que son cuestiones normales cuando uno comienza a internalizarse dentro de lo que es el conocimiento del mundo de la cabalá y está muy desarrollado en el conocimiento de la cabalá el hablar el plantear el explicar qué es una sefirá o qué son las sefirot o cuál es la dimensión de una sefirá o cuáles son los mundos de las sefirot pero muy poco se habla acerca del Adam Katmon y aquí la pregunta es ¿qué es el Adam Katmon? la pregunta es breve la pregunta es concisa es objetiva y bueno pero que la respuesta no puede ser ni breve ni concisa pero si vamos a ser objetivos el Adam Katmon es algo así como el punto de partida de la cabalá el punto de partida de la creación el punto de partida del conocimiento el punto de partida de la luz es decir el Adam Katmon está muy relacionado con todo está relacionado inmediatamente con lo que nosotros decimos el EINSOF o también podemos decir que está relacionado con lo que es OR EINSOF con la luz de lo infinito la luz del mundo no conocible y entonces de qué se trata de qué se habla para que se tenga una idea de manera clara de manera objetiva Adam Katmon es un arquetipo que es un arquetipo en este caso un modelo aquello que el Eterno crea antes de haber creado el Adam Rishon me tomé el tiempo de hacer este espacio y este paréntesis para que uno pueda entender que no tiene nada que ver el Adam Katmon con el Adam Arishon el Adam Arishon el hombre primero el hombre hecho de Adamá hecho de tierra húmeda no es justamente este Adam Katmon en el desarrollo de la Kabbalah cristiana es medio como que se emparenta y hasta se confunde se emparenta este término está relacionado familiarizado pero desde la Kabbalah hebrea no tiene nada que ver el Adam Katmon es este arquetipo que en un punto es una idea una idea primigenia para crear luego de esa idea el Adam Arishon y también aparte de ser una idea también es el arquetipo y el modelo desde en el que el Eterno crea realiza esa primera creación para luego estar a partir de ahí creando el hombre voy a hacer un comentario en el que no es normal pero que está bueno hacerlo Filón de Alejandría él como filósofo cuenta y dice de que antes el Boreolam antes de ser el creador del universo fue el creador de todo conocimiento y cuando habla de que él es el creador el Boreolam es el creador de todo conocimiento dice que antes de crear el universo él creó desde el conocimiento el Adán Katmón y esto es muy interesante y me parece algo muy simple y práctico para poderlo presentar o plantear y uno alcanzar que este Adán Katmón es el hombre primigenio como modelo como ideal ese hombre arquetipo en el que a partir de ahí el Eterno quiere quiso y querrá de que todo hombre logre esa dimensión alcance hoy trabajando trabajando desde el interior de cada quien mejorando puliéndose renovándose ¿si? en el conocimiento en la experiencia en la vivencia en la práctica ¿si? de alcanzar esta dimensión maravillosa como podríamos llegar a decir que es un término bastante delicado como un hombre perfecto no hablando desde el concepto perfecto o perfección sino más bien perfectivo es decir ese hombre que trabaja sobre sí mismo recién me comentaba Juan aquí en el en el intervalo de la música que por ciertas vivencias que estuvo teniendo en este último tiempo me dice tirame lo que quieras que estoy preparado para aguantarlo de pechito ¿si? esto es una expresión familiar cuando uno se siente fortalecido en un área fortalecido en un aspecto y esto es bueno porque esto es porque uno pudo trabajar desde ese aspecto perfectivo es decir lograr vencer debilidades y lograr sentirnos fuerte ante debilidades como dice parte de una parte de una nebuot parte de una profecía en el Tanaj diga el débil fuerte soy esto lo dice Joel Hanabi el profeta Joel en el que dice declara diga el débil fuerte soy que está queriendo decir con esto que no tenemos la fortaleza suficiente como para vencer o alcanzar todo lo que nos proponemos no tenemos la fortaleza suficiente pero si aprendemos a acercarnos al Santo al Bendito sea a la luz infinita al Creador del Universo Él será quien nos socorrerá Él será quien nos estará fortaleciendo Él será quien nos está alcanzando nuevas y renovadas fuerzas porque sabe de nuestro trabajo perfectivo es decir de este trabajo que estamos buscando pulirnos cambiar y mejorar y marchar para bien y todo parte desde este símbolo desde este signo desde este referente que es el Adán Cadmón este arquetipo que el Eterno creó que también se le llama a este Adán Cadmón la luz de Keter alcanzar la luz de Keter alcanzar y que a partir de ahí está lo que es la luz de Keter la luz de Binah la luz de Jomah la luz de Geset la luz de Gepurah la luz de Nesaj es decir es quien irradia luz para cada una de las sefirot y que y quienes no solamente irradia sino a partir de él es el punto de emanación con el que se llena y que puede alcanzar este rocío de luz toda la creación completa esto es en principio la idea que representa o que es el Adán Kadmon Kabbalah Leculam es un proyecto de Nes Nueva Escuela Superior Escuela de Ciencias de la Kabbalah nuestros teléfonos 42007731 celular 11 3130 9014 email cabraleculam arroba hotmail.com te invito a escuchar música hebrea música con buena energía profesor un componente fundamental para lograr con éxito un mundo interior y de qué manera se interactúa con el mundo exterior que lo rodea estas reflexiones y los comentarios es que recibimos un comentario de Parayatoldot esta Parayatoldot está relacionada con esta semana durante toda esta semana podemos estar leyendo estudiando repasando como decimos año a año si vez tras vez leemos cada una de las Parayat y en este caso hablando de Parayatoldot seguro que alguien estuvo leyendo esta porción a este mismo tiempo el año pasado y el año pasado recibió una comprensión y ahora esta vez va a recibir una nueva luz un nuevo conocimiento un nuevo saber Parayatoldot que contiene contiene en su trama el el regalo la venta el cambio si de el cambio de mano de lo que es la mejora lo que es la primogenitura lo que es el derecho del mejor el derecho del primogénito y que esto se desarrolla entre Esav y Yaacov las escrituras cuentan que nació primero Esav y se le puso Esav porque era un bebé velludo y también se le puso Yaacov porque nació tomado del Yaacov tomado del talón de su hermano y los Jajamim relacionan el nombre de Yaacov las letras hebreas con el que está formado el nombre con también la relación que hay con Ekev lo que hay con talón y que también relacionan el nombre con lo que es el sustituto el que reemplaza y hasta algunos dicen de una cuestión de traición y la mayoría de las personas tenemos la cualidad de hacer una lectura rápida de las cosas hay algunos que no están acostumbrados ni siquiera a leer ni con puntos ni con comas y en la lectura de las escrituras hebreas en este caso de la Torah no hay puntos no hay comas y los Jajamim enseñan de que a consecuencia de que no hay puntos no hay comas hay que buscar leer tomar esta lectura literal pero tomarse el trabajo de ver en qué parte estaría el punto ya sea de un acento prosódico o de un acento tácito es decir o cuál es la puntuación que debe llevar esa oración si la oración tiene un punto y aparte un punto seguido un punto y coma una coma si que es muy interesante encontrar qué regla gramatical u ortográfica estaríamos aplicando para la lectura que estamos haciendo porque hablo acerca de esto porque si nosotros tenemos una lectura rápida en esta parcha toldot nos vamos a encontrar y vamos a decir es verdad Jacob traicionó a su hermano y esta aparente traición que denota que se encuentra en esa lectura rápida es cuando se presenta frente a su padre Yitzhak en el que dice ser él su hermano Esav pero que realmente él de hecho es Jacob pero en ningún momento está diciendo que le miente o en ningún momento finge ser su hermano ¿sí? Jacob cuando su padre le pregunta quién es le dice yo soy ¿sí? no le dice soy yo la persona que vos preguntás soy yo Esav no él dice yo soy ¿sí? él queda en el silencio aún aún cuando le dice la madre que él haga se haga pasar por su hermano y le dice pero y si papá se enoja ocurre algo y me maldice quedate tranquilo que esa maldición no caerá sobre vos sino que yo me hago cargo de esa maldición pero en un sentido de obediencia por afinidad con la madre él sigue los pasos él sigue el consejo de la madre y comienza a encaminarse para lograr y alcanzar la bendición ahora cuando el padre este hombre que quedó ciego ¿sí? que esto es una cuestión muy particular en una imagen de un patriarca diríamos así un patriarca en el que representa al pueblo de Israel Abraham Isaac y Yaacov ¿sí? en este caso Isaac está en un estado de de salud física que no tiene una visión óptima no ve está ciego que esto tiene un contenido muy alto muy importante muy delicado desde la cabalá ¿sí? está denotando un estado le falta un sentido ¿sí? y en esto que Isaac denota un estado y que le falta un sentido él se apresta a dar la braja correspondiente dar la braja a su hijo Esav y dar la braja a su hijo Yaacov y pero el tema es que acá hay un cambio de la inversión de la bendición que da y esto es lo que tenemos que detener ¿no? en el que poder ver cómo suceden las cosas o qué acontecen cuando hay una bendición diríamos así para que se entienda malencausada o que no le corresponde cuáles son las generaciones cuáles son las vibraciones que produce en las generaciones posteriores hoy Israel vive lo que vive y sucede lo que se sucede porque todavía en el éter está dando vuelta esta vibración de la bendición que el eterno dio a Yaacov en su momento y que también dio a Esav Yaacov representa al pueblo de Israel y Esav representa a lo que antiguamente le llamábamos el imperio romano y hoy podemos ver que eso está representado por la religión que parte desde el imperio romano y que todo esto está relacionado con la cristiandad en cualquiera de sus formas tamaños y colores y que hay una bendición para Esav y que es la bendición que tenía todo de mejor de cargar con el yugo de la Torah y vemos hoy Esav equivocado errado quizás no de manera completa en lo cierto pero que carga con este yugo de la Torah y que nosotros debemos en cierto modo tener un respeto porque están cargando con algo que no le pertenece y le pertenece al pueblo de Israel pero a consecuencia de un consejo de una madre que no es malo el consejo que dio pero quizás no fue propio pero si esto fue propio vemos que las cosas que hoy acontecen en el mundo y suceden en el mundo es a consecuencia de esto que está registrado en la Torah de haber recibido una bendición invertida y así es como hoy nos encontramos con las consecuencias y que pueden ser trabajadas para bien en el saber convivir con el otro saber convivir en la diversidad porque lo que hizo Yitzhak es impartir una bendición para que el pueblo de Israel sepa convivir con la diversidad y esto es muy interesante estar abierto no solamente amar al prójimo sino también amar al próximo y no solamente amar al próximo sino verdaderamente amar al prójimo hemos estado disfrutando la parasha Toltot vamos al último no estamos ya profesor estamos en los últimos minutos y queremos agradecer a todos los oyentes por acompañarnos en este programa de introducción a la Kabbalah un programa lleno de reflexiones meditaciones y consejos basados en una profunda fuente de sabiduría que nos enseña a conectarnos con nuestra esencia y desde allí entender nuestra existencia en medio de esta agitada y convulsionada vida diaria así que vamos a estar despidiéndonos si y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora por esta misma web en esta misma radio con este mismo conductor Juan Simankiewicz para disfrutar Kabbalah Leculam en esta misma en esta misma la en esta misma la 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 Gracias por ver el video.